Algo grande está ocurriendo hoy en Europa. El mayor proyecto europeo en recuperación de playas. El mayor proyecto europeo en instalaciones deportivas. El mayor proyecto europeo en urbanismo y servicios. El mayor proyecto europeo en vías de comunicación. El mayor proyecto europeo en calidad de vida. Aquí, en este país, se está haciendo realidad el mayor proyecto europeo económico y social del momento en beneficio de todos. Barcelona 92. El mayor proyecto europeo hoy es para ti.